Bueno, quiero primero antes que nada decirles que particularmente en Jalapa tenemos un movimiento social muy grande, muy profundo, muy importante que está defendiendo con toda energía los derechos de los animales y las autoridades estamos actuando en consecuencia. Decirles que nuestro propio reglamento prohíbe que se utilicen los caballos para actividades económicas, la única que en algún momento se pudiera permitir son para actividades agropecuarias, pero para ninguna otra actividad económica. Por lo que nos dimos a la tarea de revisar un fenómeno que sucede en Jalapa desde hace muchísimos años y que es la utilización propiamente de equinos para la recolección marginal de los residuos sólidos urbanos. En Jalapa tenemos una cantidad importante de personas que basan incluso su propia economía para recolectar la basura y es por ello que desde hace aproximadamente año y medio comenzamos a dialogar, no tan solo con quienes realizan esta actividad sino también con las fundaciones, con las asociaciones protectoras de animales que están en contra de ello para encontrar soluciones. Una solución fue implementar lo que es el primer programa piloto municipal en el cual se están realizando diferentes acciones. Primero, limitar, constituir un padrón y limitar el uso de estos animales. No se puede usar uno más. Segundo, aprovechar que tenemos el respaldo y el apoyo de la Donkey Foundation en donde ellos nos están asesorando a efecto de conocer a detalle cuál es la situación de salud que presentan los propios animales. tercero, estamos llevando a cabo una sustitución de estos equinos por motocarros o motocargos que son equipos que cuentan con un motor de 200 centímetros, 5 velocidades, reversa, casco, gato hidráulico que van a empezar a sustituir en esta primera etapa a los equinos. Sabemos en este momento a 14, es una primera etapa. Estamos, para ser muy claros, jubilando a 14 caballos. Estamos así mismo en este mismo evento entregando en donación algunos caballos ya a personas que los van a adoptar para que estén en descanso y en cuidado adecuado porque esa es otra situación, a dónde van a ir los caballos que dejen de tener esta actividad. Otra actividad más es llevar a cabo una adecuada capacitación para que se utilicen de manera útil las motocarros para todas las personas que ahora las van a ocupar. Otra más es seguirle dando revisión y atención a todos y cada uno de los equinos que siguen en estas actividades, demostrándoles que poco a poco podemos ir sustituyendo con este tipo de esquemas, no tan solo con motocarros. Estamos también planteando y analizando con los propios trabajadores dedicados a ello otro tipo de vehículo que pudiera atender de mejor manera esta demanda. Es decir, no estamos llevando a cabo acciones de autoridad que puedan llegar a lastimar la economía de las personas. Entramos en un diálogo con ellos y estamos llegando a los acuerdos que nos permitan demostrar cómo el ayuntamiento puede ir poco a poco sustituyendo estas actividades que en algún momento pueden poner en riesgo y comprometer la salud de los animales. Gracias. 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 Gracias.